When they begin, they begin Quiero sentir las cosas de siempre Quiero saber si tú aún me quieres Quiero volver a empezar When they begin, they begin Quiero saber qué fue de tu vida Quiero saber si todo se olvida Para volver a empezar Tío que siempre jugué con tu amor hasta el final Y seguro ya estaba que tú aún me querías Hoy al ver que ya todo acabó Él no daría para volver a empezar Día a día te hacías querer un poco más ¿Quién me iba a decir que una vez te perdería? Y hoy al verme tan solo sin ti Que no daría para volver a empezar Música When they begin, they begin Quiero sentir las cosas de siempre Quiero saber si tú aún me quieres Quiero saber si tú aún me quieres Para volver a empezar Día a día te hacías querer un poco más Día a día te hacías querer un poco más Y tan solo sin ti Y tan solo sin ti que no daría Y tan solo sin ti que no daría Para volver a empezar Música Yo que siempre jugué con tu amor hasta el final Y seguro ya estaba que tú aún me querías Hoy al ver que ya todo acabó Música